Le doy la bienvenida a mi querido Martín Aparicio, director general de Inteligencia Objetiva. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la necesidad de que los demás nos reconozcan, de ser los buenos de la película, de ser los protagonistas de la película. Hay veces que de verdad hay algunas personas que van al bautizo y quieren ser el niño. Mi querido Martín Aparicio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo Paco. De verdad, qué razón tienes, ¿no? Y si quieren ser, si van a un velorio, quieren ser el muerto. O sea, está muy chistoso, sí. Y sí, efectivamente, este afán de protagonismo e importancia, primero hay que analizar que viene de ciertas situaciones, obviamente de inseguridades, ¿no? Pero no podemos perder de vista que existe una relación importante, genética además, que esto es medio poco sabido, donde desde los hombres prehistóricos necesitaban ser aceptados obligatoriamente en un grupo social porque vivir en soledad en aquellos tiempos era igualito que morir, representaba la muerte. Entonces, este afán, esta necesidad de pertenecer a un grupo, de ser aceptado en un grupo, tiene fondos todavía más poderosos que la mismísima psicología, trae estructuras genéticas, pero genera muchas complicaciones adaptativas hoy. Entonces, se ha desvirtuado ya un poco esto a la necesidad de validación. Es decir, yo valgo y soy importante ante mí mismo, dependiendo de los comentarios de la gente que me rodea. Y eso es nefasto porque genera una dependencia emocional grave que empieza a hacer que disfuncionemos los seres humanos. Por eso hay que poner una alerta, prestar atención verdaderamente a que hoy día, hoy por hoy, no es necesaria la aceptación social. Lo que es necesario es nuestro correcto comportamiento, nuestra vida saludable, nuestra vida en cierto nivel culta, próspera, exitosa, física, cultural, artísticamente, en todas las áreas posibles. Y la aceptación social es algo que se da solo por añadidura, pero que no es necesario para mi estabilidad psicológica, para mi felicidad, para mi plenitud. Para eso necesito estar bien conmigo y reconocerme yo. Porque si no, dependemos de cualquier comentario de una persona hasta envidiosa, nada más para hacerte sentir mal, cuando en realidad no puede ser tu vulnerable una marioneta, un títere de los comentarios o no sociales. Y aprender que en un trabajo, en un negocio, con compañeros de trabajo, amigos y demás, posiblemente un rechazo puede ser una estructura de reto a mejorarme. saber tomar estas líneas con objetividad para ver en qué me debo mejorar, cómo debo prosperar, en qué debo ser mejor, más que para querer pertenecer y querer ser aceptado por el alerta, por la conciencia de los errores propios que puedo corregir. Es sumamente importante esto, Paco. ¿Cómo ves? Yo creo que es muy importante la aceptación de nosotros mismos. Eso es lo más importante y lo fundamental, sin duda. Yo creo que debemos de ser de verdad muy responsables en ese sentido. Y como tú lo dices, no querer ir a un velorio y querer ser muerto. Exacto. Pues mira, Paco, hay un curso buenísimo que está en puerta para que la gente lo pueda tomar y que se dé cuenta cómo puede salir de todos estos rollos de inseguridad, dependencia emocional y demás. Y el teléfono que les voy a dar de un WhatsApp para mandarles un video y que se den cuenta de más es el 5519-514412. Repito, 5519-514412 para que nos manden información. Muy bien, pues por supuesto, mi querido Martín, que la gente esté muy en contacto contigo, que hablen al 5519-514412 en las redes sociales de Inteligencia Objetiva que estén muy en contacto contigo para que, por supuesto, pues bueno, se reencuentren con ellos mismos y no se reencuentren con ser comediantes o con ser una especie de estrellas del stand-up comedy, ¿no? Claro, fíjate que veía una frase muy interesante y decía, al darme cuenta hoy de la gente que hacemos popular en YouTube e Instagram, me doy cuenta que no era la televisión, es la sociedad que necesita crecer. Tomemos un curso de conciencia, verdaderamente llámenos, les mandamos información y van a ver que hay un cambio importante en la vida para bien. Gracias, Paco, te agradezco mucho tu atención. Un gusto siempre saludarte, querido Martín Aparicio. Cuídate mucho y buenas tardes. Buenas tardes.